Unión multi, auto hetero, auto, muy bien, auto otro, pues hijo mío, reproducción sexual o sexual o ambos, pero recuerda que presenta alternancia de qué, tiene una etapa diploide y una etapa, una etapa diploide, cómo se llama, ahora, la etapa aploide, muy bien, el esporofito que produce, ala, el esporas se forman por qué, mitosis o meiosis, los gametos se forman por meiosis, verdadero o falso, los gametos se forman por mitosis, muy bien, ya parecen alumnos, no digo, pero hay que arrearlos, hay que arrearlos, oye, los gametos se quedan separados o se juntan, cómo se ve el proceso, y luego qué forma, y luego qué, muy bien, muy bien, el embrión a quién forma, cuánto tipo de plantas hay, uno, dos, criptógama sí, criptógama, quién no tiene semillas, quién sí tiene semillas, muy bien, aparte, las plantas pueden ser avasculares o, cuando son avasculares, y cuando son vasculares, muy bien, aparte, pueden ser talofitas o, talofitas, tienen risoide, cabloide, risoide es una raíz, verdadero o falso, muy bien, el cabloide es un tallo, verdadero o falso, el filoide es una hoja, verdadero o falso, ahora la pregunta es, por qué no tienen ni raíz, ni tallo, ni hojas, muy bien, ¿qué tienen los tejidos? saldo qué, muy bien, corbofitas, ¿qué tienen? raíz, muy bien, briofitas, de arriba se va a poner, criptofanero, vascular o vascular, talo, corbo, muy bien, muy bien, muy bien, ¿tienen raíz? no, ¿tienen tallo? no, ¿tienen hojas? no, ¿qué entienden? risoide, muy bien, ¿tienen tejidos? no, ¿tienen? no, muy bien, ¿tienen silema y floema? no, ¿pueden crecer mucho? no, ¿por qué? no, ¿lo tienen como transportar qué? porque lo tienen en silema, muy bien, aparte, son los últimos, los primeros que llegan, por eso, ¿cómo se lo llama? pioneros, pioneros, ¿en qué? sucesión, muy bien, ¿cuántos grupos hay? uno, dos, tres, brioxida, está el musgo, hepatopsia, ¿quién está? y seratopsia, muy bien, recuerda, recuerda, las briofitas, es el único grupo donde el gametofito, ¿cómo es? el gametofito es? muy bien, como el gametofito es dominante, hijo míos, ¿quién realiza la fotosíntesis? esporofito o gametofito, muy bien, ¿y el esporofito depende de quién? muy bien, ahora recuerda, el esporofito, ¿qué hace? mitoisomeiosis, mitoisomeiosis, en la meiosis, ¿qué produce? difloides o afloides, ¿iguales o diferentes? muy bien, ¿por qué la meiosis, qué ocurre? muy bien, ¿qué es, por qué forma? muy bien, ¿qué es el protonema? el gametofito o el gametofito en desarrollo? muy bien, hijo míos, ahora recuerda, hay una parte masculina y la parte femenina, ¿cómo se llama? la parte masculina, en el anterior se forman los gametos llamados, en la parte femenina se forma el gameto llamado el anterosoi, ¿está quieto o nada? nada, por lo tanto, ¿qué tiene? bla, 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 y tiene flagelos, ¿qué tiene? recuerda, las plantas inferiores, ¿tienen? el diodo, oye, esos tíos, ¿segúnden en qué proceso? me dio una preguntación, ¿qué forma? la verdad es pobre, 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 fácil es pobre, fácil y comiense, es un chiste, vamos, vamos animadito, crinora, crío o terino, crío o terino, crío o terino, vamos de arriba hacia abajo, crinofanero, crinofanero, abascular o vascular, muy bien, con risoino o con raíz, con cauloino o con hoja. Muy bien. ¿En estas plantas quién domina, el gametofito o el esporofito? Habla gametofito o el esporofito. El esporofito. ¿Estamos o no? ¡Habla! Muy bien, el esporofito. Muy bien, chiquitita. ¿Qué significa? ¿A quién hacemos dos íntesis? ¿El gametofito o el esporofito? El gametofito. ¿Y el gametofito? El esporofito. Muy bien, muy bien, muy bien. Acuérdate, son los últimos o los primeros que llegan. ¿Cómo serán los primeros que llegan? ¡Invasores! ¡No! ¿Cómo se llaman? ¡Pioneros! ¿En qué? ¿Susión primaria o secundaria? Muy bien, secundaria. Oye, ¿esto que salga qué cosa es? ¿El gametofito o el esporofito? Ese es el esporofito. ¿Estamos o no? ¿Cómo crece el tallo? De manera vertical o horizontal. ¿Cómo se llama? Rizoma. ¿Cómo se llama cada hoja? ¿Y cada pedacito de hoja? De foliolo. ¿La cara de arriba? ¡Aca! ¿La cara de abajo? ¡Bien! ¡Muy bien! Muy bien, mis tetrápodos. Y así, ya cada vez más aptos para la selección natural. En el mes hay una manchita marrones, ¿cómo se llama? En los olos, ¿qué ocurre? ¡Bien! ¿En la medida que se forman las? ¡Bien! ¿En los ploides o ploides? ¡Bien! ¿Iguales o diferentes? ¡Bien! ¡Bien! ¿Qué forma? ¡Un prótalo! ¿Qué forma tiene? ¡Bien! ¡Bien! Muy bien, hijos míos. Ahora, acá el prócorazón. ¡El prótalo! ¡Bien! Hay dos partes. ¿Masculina ahí? ¡Femina! ¿La parte femenina? ¡Bien! ¿La parte masculina? ¡Bien! ¡Muy bien! En el antiguón, este elemento femenino, ¿cómo se llama? ¡Agua! ¡Femina! En el antiguón, este elemento masculino, ¿cómo se llama? ¡Femina! ¡Muy bien! ¿Se quedan separados o deben de? ¡Femina! ¿Pero quién nada? ¿Quién nada? ¡Femina! 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 Por lo tanto, ¿nada en la tierra o en el agua? ¡Agua! ¡Muy bien! ¡Agua! Oye, vengan a la medicina. ¿Por qué no va a dar? ¡Femina! 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 Y el ciclo vuelve a comenzar. ¡Espermatofita! Oye, ¿triptoma o paneroa va? ¡Faneroa va! ¿A vascular o vascular? ¡Fascular! ¿Talo como? ¡Cormo! ¡Muy bien! ¿Planta sin flores o con flores? ¡Con flores! ¡Con flores! Oye, ¿tienen semillas o no? ¡Sí! Oye, aparte, El grano de polen, ¿cómo se llama? Y el saco embrionario. ¿Cuántos grupos de parvatofita hay? ¿Uno o dos? ¡Gymnosperma! ¡Muy bien! ¡Gymnosperma! ¡Semilla cubierta o desnuda! ¡Desnuda! ¡Angiosperma! ¡Cubierta! ¡Muy bien! Ahora recuerda, la semilla está en una hoja. ¿Cómo se llamaba la hoja? ¿Cómo se llamaba la hoja? ¡Carpello! ¿Quién tiene el carpello abierto? ¡Gymno! ¡Gymno! ¡Angio! ¡Gymno! ¡Carpello fusionado! ¡Angio! ¡Cuando el carpello se fusiona! ¿Qué forma? ¡Gymno! ¡El pistilo! ¡Muy bien! ¡El pistilo! ¡El pistilo! ¿Quién tiene flores verdaderas? ¿Quién no o angio? ¡Angio! ¿Quién tiene el cono o estróbilo? ¡Gymno! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Y acuérdate, que todas estas tías, recuerda, ¿cuáles son las más numerosas? ¡Coniferales! ¡Las coniferales! A ver, de fécala. ¿Por qué coniferales? ¡Tienen coniferales! ¡Tienen coniferales! ¡Tienen coniferales! ¡Muy bien! ¡O! ¡Gymno! ¡Muy bien! ¡Acá! ¡Angiospermas! ¿Tienen flores verdaderas o no? ¡Sí! ¿Otro nombre? ¡Antofitas! ¿Qué significaba anto? ¡Flor! ¡Fita! ¡Planta! ¡Plantas con flores! ¿Estamos o no? ¡Habla! ¡Sí! ¡O también! ¡Muy bien! ¿Cuántos grupos había? ¿Uno o dos? ¡Dos! ¡Colocotileronias! ¡Colocotileronias! ¡Colocotileronias significa semilla con un! ¡Cotileron! ¡Dicotileronias! ¡Colocotileronias! 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 ¡Ereserva de nutrientes! ¿Pero para quién? ¿Para ti o para el embrión? ¡Para el embrión! ¡Muy bien! ¡Date cuenta! El grano de choclo es un grano de reserva. Estamos nutrientes para el embrión. Igual que acá. ¿Qué es este acaso?